Hoy te traigo el nuevo meta que están usando actualmente la mayoría de los jugadores competitivos en Warzone. Después de la actualización hubo algunos bufeos y nerfeos, por lo cual te traigo la clase que tiene un mayor time to kill que puede llegar a ser el meta. La SVA es sin duda uno de los fusiles de asalto que puede competir bastante bien para largas distancias. Te voy a dejar la configuración para que actualices tu clase para largas distancias, pero sin antes pedirte que me regales un pulgar arriba. Recuerden que eso me ayuda mucho a que YouTube recomiende mi contenido y así llegar a más jugadores como tú que buscan lo mejor para reventar las lobby. Le vamos a colocar el cañón de precisión STB, boca de cañón el silenciador Sonic. A Cople le llevaremos la empuñadura de apoyo que nos proporcionará mucho control de retroceso, cargador de 60 balas y la mira Koryou para largas distancias. Si usaras mi clase no olvides regalarme ese pulgar arriba y si eres nuevo primer en contrata este video porque buscabas la mejor clase para este fusil de asalto no olvides suscribirte, pues subo clases cada semana. Saludos. ¿A dónde le calas es esto? A ver... Está aquí Listo Está aquí, está aquí Una buena Me voy a mover ¿Cuántos años tienen ustedes? No, 18 Hay gente, hay gente ¿Cuál es 18? No Ahora ya atrás Bueno ya, en el camino Voy a salir en el capitán ¿Qué? 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 ¿Está ahí ahorita? Ah, no ves, pero Ah, fuck No mames No mames A ver, ahí vamos Con el treno Ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.